Música Hey que tal amigos como estan Bienvenidos a otro video en esta ocasión Quiero compartirte algunos tips sobre este negocio Que es el lavado de carros Si quieres poner tu lavado de carros Pues has llegado al video indicado Así que pues mira Paso número uno pues Debes de tener de perdido Para empezar en el porche de tu casa Donde estacionas tu carro Es más que suficiente Una de las cosas por el cual yo me Me animé a poner Pues este auto lavado Es porque la inversión para iniciarlo La verdad es que es muy 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 económico No ocupas la gran cosa de feria Para poder iniciarlo Entonces miren Pues yo aquí tengo una aspiradora Esta la conseguí por 350 pesos Así que Ahí van 350 pesos Y ocupas nada más y nada menos que Dos franelas Dos esponjas Estas esponjas Las venden normalmente En Soriana O en cualquier tienda Este Comercial grande Yo la conseguí en Soriana Por Fueron 14 pesos Si no me equivoco Ocupas una de estas No es necesario que Empieces con una hidrolavadora Ocupas un shampoo Ocupas un líquido Para Darle brillo Ya sea A las llantas O a los plásticos De los interiores Pues estaría padre Que Ojalá que Tuvieras Pues un tochito Como este Para los suscriptores Que Que ya tienen tiempo En el canal No sé si recuerdan Que aquí era donde tenía La carpintería Pero Pues decidí abrir esto Para aprovechar los dos espacios Y la carpintería La pasé Para acá adelante Miren Acá tengo todo el asunto Ahí está todo el asunto Y el autolavado Pues lo quise poner Ahí atrás Entonces Pues te quiero Dar esos consejos Miren pues la manguera Es esa Ocupamos Pues una Como de estas Para Que te dé Un poquito de Más presión Para el agua Entonces Pues yo creo que Esos tips Son los Los más 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 básicos Así que Pues si te animas De verdad que Te lo recomiendo mucho Es algo Que Mucha gente Digamos Se evitan El De estar ahí Pues lavando el carro Y todos queremos Traer Un carro Limpio Entonces De entrada La gente De la misma Colonia Vas a ver Que Se va a acercar Contigo A que Le laves El carro Te recomiendo También Mucho Que Si no tienes Idea De cómo Empezar Por dónde Empezar Te recomiendo Que empieces Lavando Los tapetes Hay que sacar Tapetes Y los lavas Y los cuelgas En alguna parte Para que se sequen Mientras se están secando Te recomiendo Que aspires Aspires Toda la parte de adentro Y después Ahora si Seguimos Con la parte De afuera Lavar toda la parte De afuera Una vez que esté Lavado toda la parte De afuera Ahora si Empezamos con una franela A secar Todo 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 El exceso De agua Que tiene El carro Y después De eso Te recomiendo Empezar Por los vidrios Para que Esos ya vayan Quedando Y ya nada más Se va Digamos que Se va a ir secando O limpiando Toda la parte De atrás Bueno El punto De este video Es que te quería Dar Esos Estos consejos Para que tú Puedas iniciar Con tu propio Autolavado Y la verdad es que No sé Un carro Yo cobro Ahorita 70 pesos Por carro Y por camioneta Ya sea una troca Como esta O troca de caja Estoy cobrando 90 pesitos Así que Pues te dejo Estos tips Estos consejos Que pongas Igual también Anuncios O ya sea Como los que Te voy a mostrar Este A continuación En puntos Digamos que Puntos Clave Cruces Calles Que indiquen Que acabas de abrir Un Autolavado Por ejemplo Esta avenida Es una avenida Pues digamos Que Importante Porque Esta avenida Nos lleva A Digamos que Atraviesa Todo Digamos que Todo El municipio Por así decirlo Todo Linares Se llama Aquí Donde Donde yo Vivo Entonces Hagan de cuenta Que Atraviesa De punta A punta Esta avenida Y Digamos que Donde yo vivo Te lleva Hacia O sea Es directamente Al centro Pero Digamos que Esta lleva A una colonia Y yo vivo A la colonia De Digamos que De un lado Entonces Es principal Pasan muchos carros Por aquí Es donde Incluso Se dirigen Hacia Las fábricas O Hacia allá Miren Es donde Está la colonia Que les digo Pero Miren Por decir Este Digamos que En este cruce Yo puse Un Letrero Miren Lavado Y aspirado Cruces Miren Ahí puse Otro Entonces Esa flecha La flechita Que les mostré Ahorita más atrás Miren O sea Es la primera Que te indica Hacia mano izquierda Y ahorita Acabamos de ver Otro Que te indica Que a mano derecha Aquí puse Otra flechita roja Que te indica También A mano izquierda Y de este lado Miren Yo aquí puse Una especie De una lona Que pues ya te indica Que aquí es Miren De hecho Aquí yo le acabo De poner Todas estas piedritas Era pura tierra Pero Se hacía bastante Lodo Entonces La idea Pues vamos empezándolo Pero la idea Es llenarlo De todo De piedritas Estas fuimos Justamente Ayer Hace como dos días Fuimos a una presa Que está por aquí cerca Este Y ahí nos fuimos A recoger Toda esa piedrita Miren Incluso Hasta Se ve bonito Porque Tiene conchitas 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 Que va dejando El agua Que va bajando Entonces Pues Pues esto Es la idea Esta es la idea De que Si se quieren animar A poner su propio Autolavado Pues no lo piensen La verdad es que Que Fin de semana Es cuando Se pone bueno Con las lavadas de carros Así que Pues bueno amigos Esto ha sido todo Ojalá que Que les haya servido De algo Ver este video Y que de verdad Se animen A poner su Autolavado Quieren una extra Yo creo que Este es una buena Inversión Y es la más mínima El mínimo gasto Que vas a hacer En un autolavado La inversión Para poder Abrirlo Así que pues Bueno lo pienses La verdad es de que Es lo más básico Es el El Negocio Yo creo que más rentable El más económico El más Básico El más No ocupas Estudios No ocupas Saber Ni siquiera O sea es lo más básico Y si te interesa Quédate aquí en el canal Suscríbete Porque estaré subiendo Muchas cosas Muchas cosas Referente Hacia Lo que es un autolavado Muchos consejos Muchos tips Así que Si te gustó este video Te invito A que te suscribas A que me ayudes A compartirlo Y de verdad Mi chingón Anímate No lo pienses Y vas a ver Que te va a funcionar Muchas gracias No olvides suscribirte Compartirlo Dejar tu Valioso like Y pues nos vemos En un próximo video